Hoshni Mubarak ha vuelto a comparecer ante el juez enjaulado y en camilla. La reanudación del juicio contra el expresidente egipcio y dos de sus hijos, que están acusados de corrupción, malversación de fondos y crímenes de lesa humanidad, ha levantado una enorme expectación dentro y fuera del país. Si es declarado culpable Mubarak, que dirigió Egipto con mano de hierro durante tres décadas, podría ser condenado a muerte. La misma suerte podrían correr sus hijos Alá y Gamal, que también están acusados de planear los sangrientos ataques contra los participantes en la revuelta popular que forzó su salida del poder el pasado mes de febrero. El exmandatario se declaró inocente de todos los cargos hace dos semanas en la apertura de este proceso sin parangón en el mundo árabe que desata pasiones enfrentadas entre los propios egipcios. A pesar de que las autoridades han desplegado a más de 5.000 policías en los alrededores de la academia militar en la que se celebra el juicio, partidarios y detractores del expresidente han llegado a las manos. Entre los detractores hay familiares de las 850 personas que murieron durante la llamada revolución del 25 de enero. ¡Gracias!